Hola amigos, sed bienvenidos a un nuevo vídeo informativo en este caso de Europolensales 4 Ya sabéis que no hay diario de desarrollo hasta dentro de una semana, hasta dentro de tres semanas Creo que es como el 14 de febrero, nos dijeron que sería el siguiente Comprando el calendario a ver si es viable El 11 de febrero debería ser en teoría el siguiente Pero bueno, eso no quita que haya novedades para el juego, ¿vale? Así que ahí han lanzado un mini parche, que ahora vamos a hablar de cuál es Pero antes de nada, deciros un par de anuncios El primero de todos es que hay una serie de ofertas ahora mismo en la web de Paradox No he mirado exactamente si hay algo chulo especialmente Pero bueno, si os queréis comprar típicos DLCs o típicos juegos de ofertilla Pues os animo a echarle un vistazo Tenéis un link en la descripción de afiliado mío de Paradox Así que bueno, si queréis echarle una mano al canal de paso que compráis alguna ofertilla Pues está ahí, si no, bueno, siempre tenéis los de Instant Gaming Que hacéis lo mismo y esos están siempre Así que bueno, si le queréis dar el dinero como directamente a Paradox y esas cosas Pues eso también está bien Así que ese es un anuncio por un lado Por otro lado, hoy va a haber Nuevo diario de desarrollo de el Crusader Kings 3 No lo han sacado todavía, vale En principio este diario de desarrollo va a hablar sobre uno de los estilos de vida No sabemos cuál será Probablemente sea el de diplomacia El día de diplomacia Sí, es el de diplomacia En teoría es el de diplomacia, el primero de todos Pero no lo sabemos Hablaron un poco de intriga en un diario de desarrollo Pero no sé si se meterán directamente al de intriga Porque ya sabéis que el Crusader Kings 3 va para tiempo Así que probablemente vaya de... Porque no lo dijeron en el último Que han empezado a regar como el parque de abajo Y me ha asustado Digo, así está ardiendo mi ordenador o algo así Y eso no lo dijeron, vale Y en principio cuando salga pues subiré un vídeo comentándolo Y quiero hacer directo esta tarde jugando a un mod que ha salido actualizado del GSP 4 Que ya lo veréis De todos modos por la tarde-noche me ha dicho Will que quiere hacer stream Analizando los diarios de desarrollo que tiene atrasadillos del Crusaders Y me ha dicho que me pase El tema es que yo ahora mismo voy un poco de empalme Porque tengo un examen esta mañana, no os preocupéis, ha ido bien Entonces no sé si voy a poder estar Me encantaría estar, pero bueno Ya lo veremos en qué acaba quedando Pero en cualquier caso estad pendientes de las redes sociales de Will Por si hace stream Y eso le echéis un vistazo, vale Y bueno, vamos ya al meollo del asunto Dados estos avisos Y es que han lanzado el parche 1.29.4 Vale, actualmente el juego está en la versión 1.29 Pero de repente saltamos a 1.29.4 Vale, estábamos técnicamente Estábamos en la 1.29.3 Pero el launcher no lo mostraba Así que ahora de repente va a mostrar la versión 1.29.4 Creo, si no me equivoco O siquiera mostraba, no sé Bueno, da igual, estamos en la 1.29.4 Y diréis, ¿qué cambia? ¿Qué trae de nuevo este parche? ¿Qué trae de nuevo esta versión del juego? Pues no trae absolutamente, absolutamente, no trae absolutamente nada Yo no sé hablar No trae absolutamente nada No trae nada, chicos Si diréis, ¿por qué nos están metiendo esto? Pues ahora vamos a hablar de ello porque me parece un poco random Me estoy viendo ya gente rollo bundes echando flama en el chat Pero yo creo que aquí es con cierto motivo Porque yo creo que es un poco shady, un poco oscuro O oscurantista esta forma de hacer las cosas Por parte de Paradox No termino de entender muy bien Qué sacan en claro de esto Y ahora os voy a explicar un poco Qué es lo que hacen con este parche Dice que hacen pequeñas ediciones para propósitos experimentales No garantizan, no dicen que van a ser esas actualizaciones Esas adiciones, perdón No dicen que son esos añadidos No dicen cuáles son esos propósitos experimentales Lo único que nos pasan un enlace aquí De un mes que pusieron diciendo eso Que iban a lanzar en el día de hoy Un nuevo parche Pues diciendo que básicamente que van a lanzar el nuevo parche Pues eso, con propósitos experimentales Y la gente en plan Pero de qué demonios va esto No estáis intentando meter algo doblado No, no hay cambios para el juego No vais a notar ningún cambio Me mostraría muy sorprendido y confuso Si notaséis algo en el rendimiento Si notas alguna sorpresa en el juego Esto es para jugadores muy muy concretos O sea, no es para la gran mayoría Nadie va a notar nada Salvo gente muy concreta en principio Y dicen que no tiene ningún efecto en los saves Ni en los mods Por cierto, esta es otra, ¿vale? Con la nueva versión no se os van los mods Ni en los saves a la mierda Esto es importante que lo tengáis en cuenta Por si alguien tiene dudas Pero bueno, el caso es que no nos dicen Qué demonios meten ¿Sabes? Dicen que Están haciendo como unas pruebas Como unos experimentos Pero que Por desgracia Han tenido que añadir una pequeña cosa Al juego Para hacer esto viable Entonces Lo que yo pienso Lo que está pensando En la gente en el chat En el chat, perdón En los comentarios En los folos y tal Es que es algún tipo de encuesta de telemetría ¿Vale? O algo así de recopilar datos Etcétera Es lo que da un poco a pensar Es decir Que En plan Mientras juegas esas cosas El juego va recopilando información Sobre las cosas que haces Y tal Y toda esta información La pueden analizar Ellos en sus oficinas Y Yo que sé Sacar conclusiones O venderle información O yo que sé Que pollas pueden hacer Porque hoy en día Ya no se sabe Lo que pasa con la información Pero Lo que hay que entender Es eso, tío O sea No lo especifican Pero hay que entender Que es algo así como De big data O de telemetría Estas cosas que se hacen hoy en día Con información Y investigar La Como se dice El comportamiento Que se utiliza Que no de los juegos Y tal Que en principio Si es algo que va a repercutir Positivamente al jugador No veo Porque no puedes concretar Que dices Que es lo que De que va todo esto La excusa que dan ellos Es que si nos cuentan De que va El experimento Se va a la mierda ¿Vale? O sea Que es como Algo que tenemos O sea Ellos lo que quieren Es que juguemos Con normalidad al juego ¿Vale? Ellos quieren que juguemos Con normalidad al juego Y que No nos demos cuenta De nada No sé si revelarán algo En el futuro O no Es que es como muy Seid y todo Es que no se me ocurre Otra forma de decirlo ¿Vale? ¿Sabrás pronto Algo pronto De ellos? ¿Sabréis de ello Pronto? No sé No es que puede ser Cualquier pollada Tío En plan Puede ser que Algunos jugadores Les aparezca Como un teaser De algo En plan El teaser Del nombre De la expansión O una fecha O simplemente Eso Recopilar información Que insisto Que si es información Para mejorar El juego O para futuros Proyectos de Paradox Dilo directamente Es más Creo que esa información Ya se recopila O sea que no es Sorpresa Pero es como Muy random esto Es que es como Que nos dicen de repente Hemos metido un mini parche No os podemos decir Absolutamente De que va Porque en parche Creo es nulo O sea no sé Si son kilobytes Incluso ¿Sabéis? No vais a notar Nada de cambio En el rendimiento No vais a notar Ningún cambio Dice que la gran mayoría No va a notar Ningún cambio En el rendimiento Del juego En el rendimiento No En su gameplay Normal La vasta mayoría En plan Solo algunas personas Muy concretas Parece que van a encontrar Algo distinto Entonces no sé Tío Es muy loco ¿Sabes? Y lo quería comentar Porque No sé que pensáis vosotros Os voy a dejar Este mismo enlace En la descripción En plan Porque me parece Eso es que me parece Muy raro No sé La verdad es que veo Que Paradox Hace algo así O sea Esto por Dios No está al nivel Ni de coña De lo de De lo que hicieron Con las subidas de precios En Latinoamérica Y en Y en Perdón En Hispanoamérica Que hay que hablar Con propiedad Y esas cosas Pero no sé Tío La gente no está Especialmente cabreada O sea Supongo que lo sabemos pronto Cualquier novedad Yo haré un vídeo Comentándolo Pero bueno Que insisto Yo si esto es para Mejorar el juego Ningún problema Tío Pero si nos estás Metiendo un contenido Que no sabemos Lo que es Que esto lo hacen Mil juegos O sea Lo hacen Pero coño Que Paradox Solía ser más transparente Con estas cosas Pero yo que sé Muchos juegos Te meten de repente Un parche De 50 megas Y de repente Un día te dicen Sorpresa Si te conectas hoy Desbloqueas a este personaje ¿No? Que es algo Que luego el jugador Dice Ostras Bueno un montón Pero realmente El personaje ya estaba ahí Lo que pasa es que Lo tienen que desbloquear ¿No? Y esto está en todos Los juegos online De hoy en día Y tal En fin Que todo es Elucuración Nadie tiene ni idea De que va a esto Salvo Paradox Obviamente A nosotros No nos han dicho nada Por correo Ni ninguna cosa similar Dicen eso Que lo revelarán En el futuro Así que bueno Veremos que tal En fin Que hay bastante Escosías esta tarde Igualmente Habrá video De Bruiser Kings 3 En principio Voy a hacer directo Si Si aguanto bien De la cabeza De esas cosas Y luego Voy a hacer directo Will Que el directo Will se plantea Muy interesante Echandole un vistazo A los diarios Del desarrollo Del Del CK3 Que bueno En cuanto Lo publiquen Pues ya Iré subiendo ¿Vale? Así que nada Os dejo este enlace Por la descripción Por si queréis Leer alguna cosilla Tranquilamente Y eso Que sepáis Que tenéis Un nuevo Check Zoom Que tenéis Un nuevo Parche Y que todo Debería Seguir funcionando Perfectamente Debería O sea Sería muy raro Que no fuera así Por lo que dicen Nada más chicos Espero que os haya resultado De interés O otra cosa ¿No? Esto parece Mundo desconocido ya Y nos vemos En el próximo Chao Chao